Las redes sociales, además de brindarte horas de diversión y entretenimiento y estar en contacto en comunicación con tu familia, amigos y seres queridos, también pueden hacerte ganar dinero. Y no me refiero únicamente a la publicidad pagada y a la monetización por la creación de contenido, sino a invertir directamente en las empresas y convertirte así en un socio accionista. Probablemente tengas cuenta en Facebook, en Instagram, en X, anteriormente conocido como Twitter, pero además existen muchísimas otras redes sociales del otro lado del mundo, en otros países que tal vez conozcas que existen y que no sean comunes y populares en donde tú residas. Tal cual es el caso de TikTok, que tiene origen en China y que de un momento para acá se volvió un fenómeno social en el mundo. Así que quédate en este episodio donde te estaré platicando los mejores ETFs para tener exposición y poder invertir así de una forma fácil, sencilla y automatizada en todas las plataformas de redes sociales a nivel mundial. Así que ¡acompáñame! Hola, bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y estoy encantado de saludarte. Y si es tu primera vez por acá, desde este espacio comparto información desde mi próxima experiencia al respecto de finanzas personales e inversiones. Por lo que si todos estos temas te gustan, bolsa, fintech, criptos y los temas económicos financieros a nivel mundial, con toda certeza suscríbete al canal de YouTube y a todas las plataformas de podcast a través de tu música favorita para que estés siempre informado de nuevos episodios. Y justamente el día de hoy te estaré comentando al respecto de los mejores ETFs para tener exposición y poder invertir así de forma automatizada en todas las redes sociales en todos los países del mundo. Para que tengas exposición incluso en aquellas redes sociales de tal vez algunos países que no conozcas que existen. El ejemplo más claro y sencillo es TikTok, que tiene el origen en China y que es un fenómeno social en el mundo. Pero seguramente lo mismo está pasando en Japón, en Corea y en algunos otros países que hoy en día no llegan hasta nuestra economía latinoamericana, occidental. Entonces vamos a empezar a revisarlo. Y si aún tienes dudas sobre lo que son los ETFs, dale una revisada por acá a este episodio que te dejo en las tarjetas donde te platico sus grandes beneficios, ventajas, riesgos y desventajas también. Y por qué en este canal te platico tanto al respecto de los ETFs. Y vamos a revisar el contexto por qué considero importante invertir en ETFs para redes sociales y no directamente en cada una de las empresas. Para entender la importancia y el tamaño del mercado a nivel global de las redes sociales, te voy a mostrar el panorama del mercado. En este estudio que dice que el del 2024 al 2029, en este año 2024 el valor del mercado de las redes sociales a nivel mundial son más de 6 mil millones de dólares. Y se espera que para el 2029 esto crezca a cerca de 18 mil millones de dólares. Esto es un crecimiento a tasa anual del 24% cada año y el mercado de más rápido crecimiento va a ser Asia-Pacífico. Y si tú estás viendo y escuchando esto, lo más probable es que no estés de aquel lado del mundo, que estés en el continente americano o uno de habla hispana en español. Pero sí, el mercado más grande es América del Norte, incluido México y Estados Unidos. Y en cuanto a las redes sociales con mayor número de usuarios activos a nivel mundial, en miles de millones, Facebook está en primerísimo lugar con casi 3 mil millones de usuarios cada mes. Le sigue YouTube, que es propiedad de Google, con 2 mil 500 millones de usuarios. WhatsApp, 2 mil millones, propiedad también de Meta. Instagram, empatado con WhatsApp a nivel también propiedad de Meta. Pero qué pasa con Wixing y WeChat, ya son de origen chino y probablemente tú no los utilices porque estás de este lado del mundo. Pero en aquel lado de origen asiático del Pacífico, seguramente sí y estará en constante crecimiento. Aquí está TikTok, que ya se ubica dentro del top 10 de las redes sociales. Igual caso que Dojin, Telegram, Snapchat todavía existe, seguramente a lo mejor ni cuenta tienes, no la ocupaste. Pero en otras regiones del mundo se sigue utilizando y probablemente seguirán todavía habiendo otras redes más. En este caso, en México, las redes sociales con más usuarios activos en México. En primer lugar sigue siendo Facebook, propiedad de Meta, le sigue YouTube, propiedad de Google, Facebook Messenger también. También TikTok, pues ya está superando en México, al menos a Instagram, incluso a LinkedIn, que es propiedad de Microsoft, Twitter y Snapchat. Esto sin duda es un potencial enorme para tener exposición y hacer crecer tu dinero en largo plazo gracias a las redes sociales. Pero así como surgen empresas nuevas que se vuelven tendencia en el mercado de las redes sociales, también hay otras empresas que se deslistan de bolsa y dejan de ser empresas públicas. Tal cual es el caso de X, anteriormente conocido como Twitter, ya que en octubre del 2022, tras concretarse la compra por parte de Elon Musk en ese momento Twitter, la empresa se deslistó de bolsa porque pasó de ser una empresa pública, es decir, que tiene que informar a todos sus socios accionistas y hacer públicos toda esta información a volverse una empresa privada, únicamente para sus socios más cercanos sin tener ingerencia y que no tienen obligación de reportar nada de esa información. Estuvo nueve años en bolsa desde el 2013 y en el 2022, en ese momento Twitter dejó de ser una empresa pública. Entonces fue suspendida la cotización de las acciones de esa empresa Twitter en ese momento, tanto en Nueva York y por supuesto en México también, a través del SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, en octubre del 2022. Cuando estoy grabando esto, es mitad de enero del 2024, ya no se llama Twitter, ya se llama X y es una de las que más cambios han tenido, una revolución que seguramente si tienes usuario, lo debes de estar viendo. Y si tienes usuario y ya no me sigues, sígueme por favor a X, que es una de mis redes sociales favoritas para poder estar compartiendo información en tiempo real. Y entonces prácticamente es lo que me interesa compartirte, que es que también así como surgen nuevas redes sociales, también hay otras que se deslistan o que mueren o que desaparecen en el mercado y la ventaja de los ETFs es tener siempre ese remalacia automático que van siguiendo al índice. Y si tú lo que te interesa es conocer cuáles son las 500 empresas más grandes del mundo y a través de qué ETF lo puedes hacer, dale una revisada por acá donde te dijo los mejores ETFs para seguir al SP500. Ahora sí, vamos a ver los ETFs. El primer ETF es el Social Media ETF con tícar de cotización SOCL. Es un ETF creado y gestionado por Global X y justamente lo que hace es que tiene exposición, invierte en todas las empresas a nivel global mundial de redes sociales. Y justamente es porque dice que es una de las principales actividades y con mayor crecimiento a nivel mundial. Es un ETF creado en noviembre del 2011. Es decir, cuando estoy grabando esto, 2024 está por cumplir prácticamente 13 años. Tiene un costo de administración anual del 0.65% sobre el valor de tu inversión. Y lo encuentras disponible a través del SIC en México en el sistema integral de cotizaciones con el tícar SOCL. Y si ya estando a través de tu plataforma Casa de Bolsa en México lo que te interesa es invertir en empresas mexicanas que siguen al índice de precios y cotizaciones, dale una revisada por acá a este episodio que te comparto en las tarjetas donde te digo cómo invertir en ETFs siguiendo todo el índice que es lo más responsativo del mercado bursátil mexicano. Está integrado por 44 empresas a nivel mundial y es un ETF que paga dividendos de forma semestral. El último pago de dividendos realizado fue a finales del año 2023 donde justamente pagó 0.049 centavos de dólar americano por cada título que tengas en tenencia y esto equivale a un dividend yield del 0.63%. El resultado promedio acumulado anual que ha tenido este ETF ha sido del último año cerca del 31% de crecimiento de apreciación de capital a un tema ya de 5 años vista, 8% por cada uno de estos 5 años y a un más largo plazo de 10 años ha tenido un incremento, una apreciación de capital cerca del 7% anual. Y en el tema de la exposición geográfica, este ETF es su principal país donde tiene exposición en Estados Unidos de Norteamérica con el cerca del 42%, posteriormente China con el 29%, si tú no sabes cuáles son las redes sociales de China pues con este ETF tendrás exposición en segundo lugar, después Corea del Sur con cerca del 17%, incluso invierte en empresas de redes sociales de Luxemburgo, Japón, Alemania, Israel, Gran Bretaña y Taiwán porque por supuesto las redes sociales están presentes en todos los países del mundo aunque hoy en día no las conozcas y que yo también por supuesto las conozco tendrás exposición a través de este ETF. Y ya las empresas en concreto que invierte y tiene exposición en este ETF es en primerísimo lugar es Meta Platforms que es el dueño y propietario de Facebook, Instagram, Whatsapp por mencionar tan solo algunos, en segundo lugar es Pinterest, pues sí, todavía existe y es una red social mayormente para creativos, digitales, innovadores, artistas entonces sí, está presente en varios lugares del mundo posteriormente está Navercorp con el 9.7% esta es la principal empresa justamente de Corea en todo el tema tecnológico de plataformas de internet además de redes sociales y posteriormente le sigue como el 8.4% Tencent Holdings que es prácticamente como si fuera el Google pero de China es la empresa más grande con mayor diversificación tecnológica, sitios web, redes sociales es la propietaria de WeChat es como el Whatsapp pero ya en China entonces todas estas plataformas que están del otro lado del mundo sin duda son grandísimas potencias y seguirán creciendo con el paso del tiempo Snapchat también está presente aunque cada vez se utiliza menos uno es una empresa pública que cotiza en bolsa y en otros lugares del mundo si lo ocupan Spotify bueno pues también yo creo que seguramente tienes hasta tu cuenta para escuchar música entonces con este ETF tendrás acceso a todas estas plataformas de redes sociales a nivel mundial y en el tema del volumen es decir la cantidad de transacciones compra-venta que existen en el SIG en el Sistema Internacional de Cotestaciones en México de acuerdo a lo que reporta Casa de Bolsa GBM Plus ha tenido un volumen acumulado de los últimos 6 meses tan solo de 1700 títulos es bajo si se alcanza a mover por lo que tal vez te costará algún tiempo en que tú lo quieras comprar o cuando lo quieras vender deshacerte de él también tendrás que invertirle algunos días en lo que se concreta la transacción y en el tema del precio importantísimo también a mitad de enero del 2024 cada título de SOCL está cotizando en 645 pesos mexicanos en la bolsa mexicana de valores a través del SIG entonces pues sí es accesible sin embargo ha tenido una caída que ha venido justamente en los últimos años que se han ido recuperando las empresas y ha habido despidos masivos en el mundial sin embargo pues es un tema de tenerlo a largo plazo recuerda darle like a este episodio si te está gustando y es útil la información así como suscribirte al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de streaming de música favorita para que estés siempre informado de nuevos episodios y por supuesto compartir con todos tus amigos y familiares para que esta información caiga a más personas y poder influir positivamente en sus vidas financieras el siguiente ETF es el iShares Global Communication Services ETF con tícar de cotización IXP y este es un ETF creado y gestionado por iShares de BlackRock el mayor proveedor de activos financieros a nivel mundial y justamente es un ETF que además de invertir en empresas de redes sociales tiene todo un mercado completo del sector de las telecomunicaciones teniendo exposición e invirtiendo así en empresas además de redes sociales del tema de comunicaciones plataformas de series entretenimiento televisivo contenido digital plataformas de streaming incluso hasta en el tema de las películas y algunas otras obras cinematográficas entonces bastante completo este IXP y por supuesto también está disponible en el SIC a través de tu casa de bolsa favorita desde México es un ETF que fue creado en noviembre del 2001 por lo que a esta fecha del 2024 está cerca de cumplir 23 años en el mercado está integrado por 65 empresas de todo el mundo y justamente tiene un costo una comisión de administración anual del 0.42% sobre el valor de tu inversión en el tema de los rendimientos es un ETF que ha tenido un promedio anual a un año vista cerca del 38% de rendimiento tan solo en un año y a un más largo plazo de 5 años es un rendimiento del 9.8% por cada uno de estos 5 años y ya más vista de 10 años ha sido el 4.4% de crecimiento de apreciación de capital anual por lo cual no lo ha hecho para nada mal y recientemente con el auge de tecnología se ve en los años más actuales que efectivamente pues ha crecido y tenido mayor apreciación de capital es un ETF que paga dividendos de forma semestral es decir dos veces al año y el último pago de dividendos realizado fue en diciembre del 2023 y pagó 0.4691 centavos de dólar por cada título que tú tengas en tenencia lo cual equivale al 1.23% de dividend yield en cuanto a la exposición y diversificación geográfica en primerísimo lugar está invertido en Estados Unidos con cerca del 73% posteriormente en Japón cerca del 8% le sigue China con el 5.5% y también tiene exposición a empresas de Alemania Canadá Reino Unido Francia España Australia entonces por lo tanto está diversificado prácticamente a nivel global mundial también dentro de las principales empresas de las que ya tiene exposición directa en primerísimo lugar es Meta Platforms con el 21% dentro del fondo ya dijimos previamente que justamente la propietaria de Facebook de Instagram de Whatsapp entre algunas otras más y las que vengan a continuación que se fusionen adquieran y compren posteriormente Google los dos tipos de acciones entonces prácticamente tiene como otro 22% casi también de Google aquí ya tiene exposición a Netflix aunque no es directamente una red social hoy en día ya está probando videojuegos entonces justamente esta plataforma que empezó siendo de streaming que sigue siendo la líder a nivel mundial se está empezando a diversificar entonces es una buena alternativa también Comcast Corporation otra plataforma justamente del sector de telecomunicaciones americana Verizon también de telefonía incluso a nivel europeo Walt Disney que seguro conoces no solamente en los parques sino aquí enfocado todo el tema de plataformas de streaming Tencent Holding se repite con el anterior ETF que es prácticamente el Google chino propiedad de todas las redes sociales de aquel lugar AT&T entre muchas otras más de estos sectores en el tema del volumen la cantidad de transacciones que se llevan a cabo de este ETF IXP es de 1400 títulos acumulados en los últimos 6 meses de acuerdo a lo que reporta GBM a través del SIC incluso es menor que lo que tiene el SOCL entonces te costará un poquito más de trabajo hacer la compra o venderla cuando te quieras deshacer de esta acción y en el tema del precio algo súper importante a mediados de enero del 2024 cada título de IXP está cotizando en 1,284 pesos mexicanos dentro de la bolsa mexicana de valores entonces si es un costo más alto incluso que el anterior que revisamos sin embargo pues también viene de pues una bajada significativa en los meses anteriores esperemos que en el largo plazo se recupere con el auge de las nuevas tecnologías recuerda darle like a este episodio si te está gustando y es útil la información así como suscribirte al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de streaming de música favorita para que estés siempre informado de nuevos episodios y por supuesto compartir con todos tus amigos y familiares para que esta información caiga a más personas y poder influir positivamente en sus vidas financieras después de haberlos revisado cada uno de estos ETF de forma individual ahora vamos a realizar un análisis resumen comparativo para que te ayude a tomar una decisión mucho mejor informada vamos a revisar el análisis comparativo el primer ETF el SOCL existe está disponible en el mercado desde el 2011 porque en el 2024 está cumpliendo 13 años mientras que el XP de iShares es más antiguo desde el 2001 esto le da 23 años en el mercado y aunque no es garantía prácticamente de nada tan solo vamos a marcar cuál es el que tiene más y menos tiempo en el mercado y que ha resistido por tener justamente el gusto de los inversionistas algo más importante el rendimiento a un año el iXP ha tenido un mejor rendimiento que el SOCL nada más recuerda que justamente el iXP además de redes sociales tiene también empresas de telecomunicaciones plataformas de streaming películas cinematográficas y todo el tema de telefonía a un plazo más largo de 8 años la historia se repite iXP sigue sacando ventajas sobre el SOCL sin embargo a un horizonte ya más largo de vista 10 años las cosas cambian y SOCL obtiene casi el 7% quedando por encima del iXP en el tema del costo anual iXP es más económico y si tú crees que tan solo menos del 0.20% es poquito entonces dale una revisada este episodio que te dejo por acá al respecto del interés compuesto como las pequeñas comisiones con el paso de muchos años de largo plazo se va haciendo una bola de nieve gigante que te va mermando y quitando liquidez y rendimientos que vas obteniendo el tema de las empresas digo pues son distintas de ellos el SOCL tiene menos y iXP y iXP tiene más no te podría decir que es mejor o que es peor la diversificación repiten algunas como meta platforms pinterest navicorp el SOCL y también tiene a tencent holdings sin embargo iXP tiene a netflix a comcast corporation la diversificación geográfica SOCL está más diversificado a nivel mundial Estados Unidos tan solo representa el 43% y China tiene casi el 30% Corea del Sur y Japón sin embargo iXP está muy concentrado en Estados Unidos y Norteamérica y en mucho menor medida Japón China y Alemania la bursatilidad digamos que es la forma de que sea más fácil realizar tu operación más rápida y ágil por la cantidad de transacciones en el mercado si tú lo que buscas dividendos pues definitivamente es una mejor opción iXP solamente recuerda que los dividendos tienen unos efectos fiscales muy grandes en el tema de que te quitan en el mercado de origen Estados Unidos te vuelven a quitar ISR aquí en México entonces fiscalmente no es muy atractivo el tema y en el tema del precio bueno pues es más accesible el SOCL cuesta prácticamente la mitad o está el 50% de precio de lo que en estas fechas enero del 2024 está cotizando iXP pues prácticamente aquí está el resumen análisis comparativo entre estos dos ETFs que tienen exposición a redes sociales para que tú tengas toda la información amigo financiero digital y te ayude a tomar una decisión mucho mejor informado como conclusión te puedo comentar que invertir en redes sociales de forma diversificada a nivel geográfico mundial y en diferentes empresas es una excelente alternativa para que puedas tener diversificado tu portafolio y a través de un ETF la ventaja que te brinda es justamente que se rebalancea de forma automática el índice que sigue y tú no tienes que estarte preocupando en comprar la acción de la nueva empresa que se está volviendo tendencia a nivel mundial ni de buscar aquella otra que acaba de surgir en el mercado ya que los ETFs es una de sus grandes ventajas que se rebalancean adecuadamente a lo que está sucediendo en el mercado en verdad espero que toda la información te haya sido útil y interés nos estaremos viendo o escuchando en el siguiente episodio un saludo y éxito en tus finanzas digitales capítulo 3 y éxito es eb Gracias por ver el video